Yo creo que hay que enseñarle específicamente a la indígena de Evo Morales que chivo que se regresa a Senuca debe ser que Maduro, Tarek El Aizami, Diosdado, Díaz, Canel los presidentes de izquierda, el presidente de México Yo creo que todos han tratado de lavarle el cerebro a Evo Morales porque hoy, 13 de noviembre de 2019, amaneció con la intención de regresar a Bolivia supuestamente para pacificar el país Así es, él tomó la decisión de regresar supuestamente a Bolivia dice que si los bolivianos se lo piden volvería a retomar el poder con el propósito de apaciguar según él y llevar al país a un diálogo nacional Yo creo que este tipo, la coca que se metió todavía estaba muy tierna algo como que le pasó porque definitivamente después empezó a remeter contra la OEA dijo el líder indígena que la OEA se asumió al golpe de estado y que según él lo obligó a dejar el poder en Bolivia pidió a los militares y policías que no le metan bala al pueblo En una entrevista que dio a W Radio Colombia desde la Ciudad de México a donde llegó asilado este martes Morales tildó de neogolpistas a la OEA que denunció graves irregularidades en las elecciones del 20 de octubre que desataron la crisis dijo lamentablemente que la OEA se asumió a ese golpe de estado recomiendo a los nuevos políticos de América Latina cuídense de la OEA la OEA es neogolpista, para mí dijo el dirigente de izquierda este domingo pasado Morales de 60 años renunció a la presidencia que había ocupado desde el 2006 tras perder el apoyo de las fuerzas armadas y de la policía poco antes había convocado a nuevos comicios presidenciales tras la denuncia de la OEA y las protestas de la oposición que lo tacharon de fraude el intento del entonces gobernante de obtener un nuevo mandato Morales volvió a cuestionar la proclamación de la senadora derechista Yanin Áñez como mandataria interinada en Bolivia insistiendo que la salida de la crisis deberá ser constitucional la única salida es respetar nuestra constitución recuperar la democracia la única salida es respeto a los pueblos y especialmente a los movimientos sociales agregó en ese sentido le pidió a la fuerza de seguridad que no le metan bala al pueblo he equipado a las fuerzas armadas no contra el pueblo no para que las fuerzas armadas estén contra el pueblo sino para que defiendan la patria lamento mucho que las fuerzas armadas estén ahora con un golpe de estado Bolivia estuvo sumida en un vacío de poder desde el domingo cuando Morales dimitió en medio de fuertes presiones de calle de las fuerzas de seguridad y sindicales entre las protestas a veces violentas tras la votación del 20 de octubre según la fiscalía boliviana desde ese momento han muerto 7 personas 4 de ellas por intercambio de disparos bueno señores ahora este héroe quiere tirar de santurrón y que quiere regresarse para devolverle la paz a Bolivia señores Bolivia está en paz usted era el conflicto que todavía hay de estos colectivos armados que ustedes los socialistas tienen y andan buscando su tanganazo bueno ojalá y se lo den y les den su dosis porque el que está quieto se deja quieto y el pueblo democrático tiene derecho a elegir su próximo presidente guste a quien le guste y el que no le gustó que no se lo coma ahí está la información estén pendientes porque supuestamente Maduro está haciendo esto para evitar que aquí en Venezuela se le reviente la misma cosa el 16 pendiente todo pues a caminar parejo y como siempre digo mientras este está pensando en regresar a Bolivia yo me voy a la farmacia a comprar querosén un abrazo rompe costillas para todos mis bendiciones un abrazo